Que arde en su lucha contra el narcotráfico, hoy desembarcaron fuerzas federales con también algunos referentes políticos allí. Pablo, estamos con, bueno, el tema siguiendo de cerca, ¿no? Obviamente que después de toda esta ola de violencia que, si bien tomó notoriedad en estos últimos tiempos, pero no es algo que viene desde ahora, sino desde hace mucho y finalmente parece que se está poniendo toda la cabeza allí. Toda la cabeza y lo que se pide desde Rosario y Santa Fe es que se ponga todo lo necesario y que sea suficiente para contener rápidamente lo que es un desborde de los hechos de violencia. Hoy llegaron las fuerzas federales a Rosario y las llevó el propio ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Vemos el desfile de uniformados del Ejército Nacional que van a trabajar en tareas logísticas y algunos ingenieros que colaborarán con la urbanización de barrios y sectores populares y marginales. También gendarmes que van a participar de la tarea más de seguridad en la calle, situación y movilización que en las primeras horas ya merecieron el aplauso de la mayoría de los vecinos en donde empezaron a caminar las calles y hasta unidades, como ustedes veían, de alto porte, marcando presencia en una Rosario encendida en los últimos tiempos con muerte y sangre. ¿1.400 son al final o es un número que iba a terminar de completarse con el tiempo? Bueno, ahí hay dudas. En principio hoy llegaron 400, pero algunos críticos plantean que el número que se había informado, que había dicho el presidente de la Nación, de 1.400, se está completando con esta cantidad porque ya había entre 1.000 y 1.100 efectivos ya en la zona de Rosario. Por lo tanto, habló de un número que se iba a completar, no que llegaran nuevos 1.400. La pregunta es oportuna, muy pertinente, porque de 1.400 a 1.400 hay una distancia enorme. Claro, dijo hasta alcanzar los 1.400 fue el mensaje que dijo el presidente de la Nación. Por lo tanto, puede que en la medida de lo necesario se incremente ese número, pero hay que considerar que donde se aporta un efectivo formado, recibido, oficializado, se saca de otro lugar. Por lo tanto, no son fuerzas tampoco que abunden o que puedan desplegarse rápidamente. Es lo que plantean desde las mismas filas. Pablo, no puede dejar de señalarse que hace menos de dos semanas había dardos cruzados entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, diciendo, tienen que venir para acá, no tienen que venir para acá, conocen en profundidad la idea de lo que está pasando en Rosario, y ahora, después de que un atentado involucra a la figura de Lionel Messi, sin siquiera tocarlo, sino solamente mencionándolo, tuvimos actos políticos, sesión de recursos y ahora 1.400, supuestamente, oficiales del ejército que van a estar desembarcando en Rosario. Digo, el hito clave del medio es claro, ¿no? Es lo que pasó con Messi. Por supuesto, la relación corre por nuestra cuenta, pero a los hechos nos remitimos. Es evidente que después de ese hito, de ese punto de inflexión, que fue la balacera al frente de un comercio de la familia Rucuzzo, y la carta o el mensaje de amenaza al propio Messi, cambió la historia. Y reaccionó toda la fuerza, toda la institucionalidad, tanto Rosario, Santa Fe, como la propia nación, y el país entero, porque fue noticia mundial. Claro, no es que se incendió en ese momento y todo sucedió ahí. No, esto ya venía sucediendo hace muchísimos años. Muchos años, plantean que dos décadas, por lo menos. Y lo que toma justamente la exaltación, quizás por muchos, es el nombre Messi, ¿no? Y lo que provoca que esté pasando todo lo que está pasando justamente ahora. Totalmente, y eso es innegable, y si no, deberían justificar muy bien por qué las casualidades. Pero es así, a partir de ese punto, reaccionó la nación, terminando de, por lo menos, consentir lo que les estaban diciendo, tanto Mar Perotti desde la gobernación santafesina, como Pablo Hapkin desde la intendencia rosarina. Le dieron la bienvenida, con críticas, con observaciones, desde ambos referentes que no son del mismo partido, que de la misma columna o filas del frente gobernante, que son críticos mutuamente. Pero bueno, le dieron la bienvenida a este arribo en el día de hoy, que lo llevó el propio ministro. Si les parece, vamos a escuchar a Aníbal Fernández, el ministro nacional, y después a los referentes que les comentábamos. Nada de lo que haya por hacer es fácil ni simple. Nada de lo que haya por hacer y de lo que se viene haciendo ha sido una cosa como al pasar. Es un trabajo muy profundo que hay que hacer, y que todos están empeñados en hacerlo, de la misma manera. No hay nada que uno pueda en esta estar cuestionando, ni quitando o mostrando el quite del esfuerzo o cosas por el estilo. Es imperioso que nos metamos en cada uno de esos lugares y que lleguemos hasta el hueso. Hemos traído fuerzas federales lo suficientemente importante como para actuar en cada uno de los lugares. Y me produce una enorme satisfacción las reuniones que hemos tenido con el presidente de la Nación, el gobernador y el intendente, que ellos hablaran de esos primeros 575 con mucho respeto. Porque hemos venido a hacer eso, a trabajar sin destajo y sin ningún tipo de cortapisas para llegar al fondo de la cuestión. A eso vinimos, a llegar al hueso si es necesario y cortar con todo lo que sea necesario porque no nos vamos a detener un solo segundo. No es un acto político, es la vocación de los que están gobernando, en este caso el gobernador y el intendente, entiendo plenamente sus preocupaciones y sus necesidades y no nos vamos a detener en acompañarlos para encontrar soluciones definitivas para un Rosario que merece ser vivido y no estar preocupados como ha sucedido con el chiquito este el otro día, que avergüenza a la sociedad argentina toda no tener respuestas para darle a sus padres o a sus tíos o a su familia. Bueno, allí estaban las palabras de Aníbal Fernández, quien fue el brazo de gobierno que llevó a las fuerzas y las promesas de ayer del presidente Alberto Fernández. Un presidente que en las últimas horas se dudó, en los últimos días se dudó de si iba a ir él en persona o no, hasta qué punto convenía hacerlo a tan alto nivel de compromiso con la situación de Rosario. No se descarta, pero quizá en una instancia posterior. Bueno, el propio Aníbal dijo hace días, pedir que vaya el presidente es bobo. ¿Te acordás que lo dijo? Sí, sí, por eso fue muy claro en ese sentido y hasta burlescamente. El tema es que, además de Aníbal Fernández, hoy hablaron el gobernador de Santa Fe y el intendente de Rosario, por supuesto dándole la bienvenida a esta medida y planteando que era una situación de necesidad urgente. Un mensaje profundo a toda la dirigencia argentina, a todos los integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. En cada discusión estéril, en cada disputa sin fundamento, en cada crítica interesada, los que se frotan las manos porque ganan son los delincuentes. La Argentina tiene que tener esquemas de unidad y de expresión de conjunto para dar esta batalla. Jamás vamos a ocultar lo que pasa, porque todos tienen que tener la dimensión de lo que tenemos que enfrentar, de lo que diariamente tenemos que enfrentar. Ayúdenos en esa transmisión, en esa toma de comprensión de toda la dirigencia del país para poder actuar en consecuencia y para poder recuperar mucho tiempo perdido. Si nos ponemos a tono en las estructuras judiciales, si nos ponemos a tono en la comprensión de la necesidad de presencia de fuerzas federales, sus dinámicas y sus recursos, los resultados son los que hablan. Y en el día a día y en las reuniones semanales iremos midiendo cada uno de estos resultados. Si usted tiene mil, diez mil o quinientos y no tienen movilidades, si a la vez no intervenimos los teléfonos en las cárceles, si a la vez no trabajamos en el lavado de dinero, no lo vamos a resolver con una. Todo y todo a la vez. Todo y todo a la vez. Se complementa con la tarea del ejército urbanizando, embargos, trabajando, sí, pero es todo y todo a la vez. ¿Cuál es el planteo ahora? Estos mil cuatrocientos con las movilidades necesarias para tener una zona. Todos los martes, todos los martes, se va a revisar cada una de las zonas. Una vez que esta franja de empeñamiento estén ocupadas por los mil cuatrocientos, vienen más y tienen que venir más agentes federales. Bueno, y en esto también, Pablo, se está trabajando en brindar o pensar en más herramientas para la justicia santafesina. Exactamente. Como bien lo decía el Intendente, esta es una cuestión integral. De nada sirve enviar una fuerza efectiva, operativa, de seguridad, con capacidad represiva, pero si no se complementa con una justicia que después recepte. Bueno, hay en el Congreso de la Nación muchos proyectos y una gran deuda respecto de la designación de magistrados en todos los fueros. Pero particularmente, Santa Fe espera los fueros federales que se dedican al narcotráfico, al terrorismo, al delito organizado. Por eso, hoy se empezó a analizar, quizá por este mismo impulso que tuvieron los hechos en Rosario, en las comisiones de legislación penal y de justicia, algunos proyectos que estaban pendientes, que intentarán dar nacimiento a 13 fiscalías nuevas en Santa Fe, la mayor parte en Rosario, y también por lo menos 6 juzgados federales. Es en análisis en comisión. Falta todavía que lo trate el cuerpo. Una instancia que hacemos esta salvedad porque sabemos lo trabado que está el Congreso, entre oficialismo y oposición, pero posiblemente la situación urgente de Rosario logre torcer un poco el brazo de las dos posiciones. Pero estamos en un año electoral y complicado. ¿Qué significa, Pablo, en términos de tiempo? ¿Cuándo podría tratarse? Porque, entendemos, avanzó en la comisión. Avanzó en la comisión. El tema es que concretar una sesión, salvo que se llame especialmente para tratar este aspecto puntual, es otra cuestión, es otra situación. Sí, pero ha ganado tanta importancia el tema, incluso lo decía Gisela recién, en la opinión pública, etcétera, que es probable que los dos grandes sectores políticos se muestren unidos en eso. Sí, es muy probable, y creo que sería una señal necesaria. Estamos hablando de la creación de juzgados. Después tendría que ir a impulsar pliegos de posibles postulantes a ocuparlos. Y es ahí donde sabemos, va a haber otra contienda, porque si hay un eje en el que están sumamente encontradas las posiciones en el Congreso, es el tema judicial. Y qué nombre vas a postular, quién lo impulsa, quién lo resiste, y cómo encontrar los consensos. El tema de justicia es complicadísimo en el Congreso de la Nación. Pero ya lo decía el Intendente, hay una situación urgente. Es urgente. En Rosario, en Santa Fe, bueno, justamente ahí en Rosario principalmente, pero para terminar o para realmente ocuparse bien del tema como tiene que ser, como años atrás tendría que haber sido, bueno, finalmente lo están haciendo ahora, pero la gente lo necesita. De hecho, recién decíamos, los vecinos recibieron con felicidad, ¿no?, la llegada de las fuerzas al lugar, como que bastante inseguros se sentían. Y sí, comenzamos permanentemente. Vivir ese infierno y ver que llegan 400 soldados y creo que 300 oficiales de la Policía Federal Argentina, 200 y 100 que venían ya desplazados de otros sectores de Santa Fe, debe ser, por lo menos, un poco más tranquilizante. Claro. No decimos que lo vaya a resolver todo, pero... Pero menos una ayuda. Bueno, vuelvo al tema judicial. Sí. Hoy, volver a discutir la creación de juzgados también fue bienvenido. Y hubo aquí también legisladores de los diferentes colores, por lo menos sentados en la comisión. Una buena señal para Santa Fe. Los escuchamos. Esto opinó mucha gente y tuvimos la colaboración, en realidad, de mucha gente. Acá no hay un solo autor de este proyecto. Los firmamos 18 de los 19 diputados y diputadas de Santa Fe, obviamente, de todos los sectores y partidos políticos. Y yo, digamos, saludo y me congratulo que podamos hallar haber llegado a un punto de acuerdo en fortalecer el sistema de justicia federal en mi provincia. Tenemos urgencia en lo que todos conocemos. Lamentablemente, Santa Fe duplica la media nacional de homicidios. En conglomerados como Santa Fe y Rosario la triplica y la cuadruplica. Y lamentablemente, vamos a hacer algunas consideraciones respecto del proyecto en particular, presidente. Pero lo primero que quiero decir es que llegamos tarde a este momento. Llegamos tarde porque un tema de agenda que, como bien se señalaba, se comenzó a conversar con los legisladores nacionales de todas las bancadas de Santa Fe en diciembre de 2021. e hicimos esfuerzos para sintetizar una posición que, créame que no fue fácil, allá por mayo del 2022 y logramos presentar este proyecto.